de que asistir a los actos patrios es una especie de castigo a los estudiantes. Usted habla demasiado, usted que lleva la bandera. ¿Por qué amor a la patria puede tener ese estudiante? ¿Qué sentido puede tener entonces eso? Además, que la población no va por varias razones. Cuando ven todos esos funcionarios corruptos, una buena parte de ellos, vagos, otra buena parte, incapaces en las funciones que desempeñan. Y usted va a un acto de eso, y usted lo ve frente a la estatua de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mello, frente a la bandera, casi llorando con ese sentimiento patria. Uno nomás dice, pero y tú este paquete de rachichuchi salta para atrás. Oye, la patria es una pose. La patria no es una pose, la patria es una realidad. Y patria es todo lo que usted hace al beneficio del país. Patria es lo que está usted, en este momento que nos está escuchando, haciendo a favor de su país, trabajando. Usted mismo que está posiblemente apretando una tuerca, el profesor que está dando docencia, el chofer del carro de la guagua de Concho de aquí de San Juan de la Maguana, el obrero que en este momento está produciendo. Hacer patria es el campesino que está dando, pero hacer patria no es. Usted irá a un acto y desde que llega, lo que hace es no hacer nada. ¿Sí? Porque no hacer nada se hace, José. Sí. Entonces, todo eso ha ido provocando de que la gente tenga menos sentimiento patriótico a la fecha patriótica que debiera celebrarse. Porque, José, no solo en este país se roban los recursos. En este país, no solo la corrupción se roba la educación, se roba la alimentación. Hasta el sentimiento patrio y la patria misma se roba. Fíjate, en realidad ya el pueblo ha sentido los efectos precisamente de que cuando suceden actos, patrios, como le llamamos casi entre comillas, pierde la costumbre, pierde el deseo, no siente el entusiasmo. Porque, años tras años, ve que esta patria, que debería ser de todos y regocijarnos con eso, prácticamente quienes quieren rendirle honores para hacer exhibiciones y galas, exhibiendo prácticamente bonanzas, apareciendo de vez en cuando, de cuando en vez, frente al público que quizás le permitió estar allí, en realidad la población no siente los efectos precisamente del merecimiento, el honor, que es rendirle honor a la patria. Entonces vemos que quienes asisten allí prácticamente van a discursar, a tirar discursos baladíes. Y después van donde la gente va a estar, hable bien, hable bien. Sí, a tirar discursos vacíos, prácticamente sin sentimientos patrios, porque los sentimientos patrios no es usted venir en el año, en 365 días y en 364 años o días que ha transcurrido. Usted venga a tirarle un discurso prácticamente a la población vacío, donde en realidad usted no tiene ni el respeto ni el amor a la patria. Sin embargo, vemos como de forma burlesca se aparecen con este ímpetu, esta gallardía, prácticamente haciendo honor a quien en realidad la patria no se merece gente como esa. Trabajar para la patria es sentir los efectos de una sociedad que beneficia a un pueblo. Pero aquí vemos que en realidad hay diferencias de clase, hay diferencias económicas, hay diferencias sociales. Los pueblos están llenos de miseria, mientras unos de forma se acaudalan con fortunas millonarias, que en realidad uno se sorprende. Entonces, la patria y la democracia son equilibrios sociales, equilibrios en beneficio de la misma, disponiendo lo que usted tiene a su alcance para el bien común, para el colectivo. Sin embargo, vemos que la patria para muchos es la forma de obtener dinero de forma ilícita. Pero entonces, le descaramos o se descaran a sí mismos, tú oye, se desprecian a sí mismos, cuando en realidad sienten el repudio de la gente, cuando en realidad no es bien visto por la sociedad ni por un pueblo y porque mañana te quiere sacar o rendir cuenta de lo que tú no hiciste y que quizás te beneficiate. Entonces, la patria para Duarte, la patria para Sánchez, la patria para Mella y para todos los que forjaron lo que hoy tenemos como país, en realidad es el resultado del sacrificio y de la sangre de muchos ciudadanos dominicanos que se atrevieron en realidad a salir a las calles, a trincherarse las fronteras para que en realidad tengamos lo que tengamos, lo que tenemos hoy. Mira, a raíz de la revolución francesa, en 1879, por ahí, Robert Pierre, cuando se insurreccionaron, que fueron a buscarlo, para guillotinarlo, que al final lo hicieron, su guardia le prepararon una retirada y dijo, no, la patria no se lleva en la suela de los zapatos. ¿Qué quiso decir eso? Es que la patria no se lleva en lo físico. La patria es un sentimiento que se materializa. Y qué bien hubiese sido, qué temer de la patria, en honor a los sacrificios de tantos patriotas, que no solamente fueron Duarte Sánchez y Mella, Gregorio Luperón en la restauración, Francisco Alberto Camayo de Ño, Oliverio Mateo, aquí en la resistencia antiimperialista de 1916, Urbano Gilbert, ni siquiera aquellos que resistieron la invasión norteamericana, ni aquellos que resistieron los 12 años de Balaguer también, porque hay varias formas de usted ser patriota y evitando. Pueden hablar de la patria. Un gobierno que ha hipotecado nuestra nacionalidad, que ha hipotecado nuestro país y que lo está hipotecando a diario a través de unos préstamos que van a tener que pagarlo los hijos de los nietos, de los nietos míos, tuyos, y de los amigos que nos están viendo y de los amigos que nos están escuchando. Así no se puede. Es que la patria tiene que ser un hecho. Y ese hecho se cultiva y hay que cultivarlo. A ser patria hubiese sido bueno de que ya esas denuncias que se han hecho en el caso de Odebrecht. Ayer el Partido Revolucionario Moderno, no sé si tú le diste a la prensa, asumió una posición que ha sido saludada por todo el dominicano que tiene conciencia y que enemigo de la corrupción. Ante las declaraciones de los propios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, sencillamente en su política de hacer oposición real y efectiva, ayer sometió ante el Procurador General de la República una instancia de investigación para que haya un sometimiento en virtud de que los propios dirigentes del PLD, los mismos que tenían las funciones donde se recibiese dinero, porque estamos hablando que el secretario de Finanzas del Partido Revolucionario, del Partido de la Liberación Dominicana, ha admitido que él mismo del dinero de Odebrecht se le dio para que él lo maneje a través de la cuenta del Partido de la Liberación Dominicana. Pero más aún, ellos mismos dicen de que el propio presidente Danilo Medina ha sido ejecutor de esas acciones y que la conocía. Pero qué resulta, dirán mucha gente. Ay, pero por Dios, es que el Procurador es miembro del Comité Central del PLD. Es verdad, porque ellos se han reforzado. Pero hay que hacerlo. Y hay que seguir insistiendo. No por ello, porque eso no tienen vergüenza. Porque desde que usted llega a hacer eso, usted pierde la vergüenza. Sino por una población que tiene que reclamar. El Partido Revolucionario Moderno, y aquí es donde viene la gente que dice que este partido no hace oposición. No un partido por sus condiciones de partido político, de partido legal, para llamar a la gente a la calle. No, hace la denuncia, esclarece la cosa. Ahora usted como ciudadano, que tiene que saber si se queda sentado en su casa o si también comienza a asumir ese criterio. En el mes de la patria, bien pudiera ser el Procurador General de la República en hacer ese sometimiento que esa organización política le propone, José. Fíjate, Bolívar. Ahora sueña pirilín. Hay que explicarle muchas veces a la población qué significa lavado de activos. Lavado de activos es el resultado o el producto de dinero que usted lo gestiona, lo recibe, sin tener que trabajar producto de lo ilícito. Sí. Producto de lo ilícito. Y como dicen los abogados, a confesión de parte es relevo de pruebas. Porque las mismas pruebas presentadas fueron las evidencias y testimonios de dos de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y que han tenido activismo en el accionar económico del país y de esa organización política. Estamos frente a gente que está diciendo la campaña la financió prácticamente lo ilícito. Entonces, producto de lo ilícito es precisamente el resultado y la desconfianza electoral, pero el descalabro económico por la que atraviesa el país, en la cual nosotros hasta para coger, para pagar intereses, tenemos que coger prestado. Entonces, ¿cómo es que un país que crece precisamente ha salido mucho de la pobreza? El Partido de la Liberación Dominicana, más de un millón de sus miembros, como lo testifican ellos, han salido de la pobreza, pero ellos se creen también que acabando con la pobreza... Pero, ¿cuál millón de sus miembros? Pero, bueno, ellos dijeron públicamente que un millón de dominicanos había salido de la pobreza. Pero si un millón sale, aunque sean peledeístas, son dominicanos, salieron de la pobreza el paquetico de funcionarios que tienen ellos. El comité político, el comité central, y lo que está en realidad... Porque yo te voy a decir, José... ...odeñando la vaca alrededor del amo. Pues yo te voy a decir una cosa. La militancia más vergonzosa para un dominicano debiera decir que es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque yo te voy a decir, nosotros vivimos aquí en San Juan de la Maguana, y sabemos que la gran mayoría de los peledeístas, los que van como zamuros a votar en cada una de las elecciones, se están tragando un cable. Se están tragando un cable y viven en peores condiciones que los militantes de la oposición. ¿Y sabe por qué viven en peores condiciones que los militantes de la oposición? Porque eso tiene mucho tiempo que no están en ningún tipo de gobierno. Y están vivos. Y posiblemente tienen que hacer mucho ejercicio para rebajar. Pero esos peledeístas que fueron y votaron por el PLD están esperando. Y lo tienen esperando. Y se van a morir esperando. Porque un país tan chiquito, con recursos limitados, tiene que ir. Y si a poca mano, una llamada así. Adelante, ¿de dónde y quién? Buenos días, equipo. Buen día. Le habla Samuel Valdés, el líder de Villachores. Sí, sí, Samuel. Adelante, este programa es tuyo. Le hacemos siempre la sintonía. Gracias. Yo quiero telecultarles y saludarles una vez más a ustedes. Gracias. Y lo que me importa es que son abiertos. No importa la opinión que uno vaya a... Ah, no, no, no. Con eso no hay problema. Siempre es dentro del respeto. Exactamente. Y luego con otro programa que le cierran en el teléfono a uno. No, pero bueno. Yo creo, hermano, que para mí, para el pueblo Valdés, es un orgullo nacional pertenecer al PLD, ser miembro del PLD. ¿Le digo por qué? ¿Equipo? Pasé hoy y me dijeron que una señora antiel cayó en el hoyo y está todo pelada. No se sabe si tiene ruptura. Ve ahí, tú hace patria. Vete al mercado nuevo, al mercado de la... y resuelve el problema de ese vertedero. Es una manera de hacer patria. Vamos a hacer patria dándole posibilidad a este amigo oyente. A que parece... ¿Se fue? Hello. Adelante. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Ah, te sigo a Samuel Valdés. Sí. Que para que eso... Porque siempre yo lo oigo en todos los programas, que yo más era senadora. Ajá. Tenemos un acueducto que ya está listo para montar. Y nunca... O sea, no lo llevan. No se inicia el trabajo para montar el acueducto. Y allá no hay ni siquiera agua para ver los animales. Yo creo que con un buen programa de trabajo, que él esté empoderado, pues ahí se le va a sumar los votos que necesita nuestra diputada y precandidata. O sea, apirante a la senabilidad. Correcto. Allí en el campo hay mucho trabajo. Lo que tenemos es que hacerlo juntos. Hay varios pozos que están explorados ya para montar bombas, para sacar agua. Pero entonces ni siquiera en el banco le dan a uno los préstamos porque quienes hablan... Nosotros ahí tenemos dos pozos que ya están explorados para hacer excavados. Y la excavadora que tiene la rompola de agricultura. Ajá. Uno va y va y dice que está de compueta porque la mudaron a media piña y por ahí duraron un tiempo. Sí. Y hicieron tres y cuatro pozos a menos de dos y tres kilómetros. Sin embargo, nosotros aquí en el Cafá necesitamos que nos hagan esas exploraciones. Mira. Fíjate. Lo que dice Ángela, José. Y entonces yo veo que esta gente hablan de millones y millones y millones. De millones y millones y millones. Y entonces mira el abandono. Oye, porque agricultura es una subregión. Una sola máquina. Fíjate, la deficiencia en la calidad de los servicios en los gobiernos del PLD es generalizada. Yo creo que en la única capital del mundo donde sus habitantes, más del 75 o el 80 por ciento, no disponen de agua potable, ni siquiera para realizar sus tareas más de servicio cotidiana, que es como lavar la ropa, asear su hogar, bañarse y hasta yo diría en calidad ya de higiene y salud, el agua de consumo para, de consumo humano. Y así la calidad de los servicios en este país han acrecentado de forma tal que nosotros no disponemos en estos momentos de un país tecnificado como nos lo quieren vender los que aspiran en realidad a repostularse porque yo creo que en realidad el pueblo... Sería repostulación. Lo otro habría que verlo. El pueblo siente los efectos de las necesidades básicas para la subsistencia. Entonces, yo no veo en realidad las condiciones en estos momentos por las que usted quiera repostularse donde en realidad la mayoría de sus funcionarios no rinden cuentas. Los que están para en realidad investigar no investigan. Los que están para auditar no auditan en realidad. Nosotros vemos... Bueno, la Cámara de Cuentas no auditó una sola institución del Estado en el año pasado y en lo que va de año todavía no. Pero ellos mismos hicieron un pantalón, una camisa o un traje a su medida porque ellos mismos se aumentaron para no trabajar. Porque ellos se aumentaron, se supone, que para auditar las instituciones del gobierno. Pero entonces eso también es corrupción. Pero espérate, no. Entonces la corrupción... Porque si el presidente dice que estamos creciendo y habla de mucho dinero, dicen los funcionarios, bueno, ven acá. Esto hay como que nivelarlo. Y entonces los grandes funcionarios... Señores, pero ¿cómo vas? Un país como este, un viceministro de 250 mil pesos, un ministro de 250 mil pesos. ¿Tú sabes cuánto gana el del Banco Central? Un millón ochocientos mil y pico de pesos. Eso es lo que se ve por ahí. Todos los meses solamente de salario. Que ustedes saben que en esas instituciones lo menos que le ponen la mano es su salario porque después hasta... Las veces que se reúnen... Tienen una dieta... Que es el salario de un empleado común durante un año. Pero yo no estoy hablando así. Usted va a la misma página de transparencia de esas instituciones y usted oye mencionar tú estos cuartos y tú estas cosas. Tendríamos que llegar a la conclusión... Y si llega al Congreso... Que aquí todo es mucho. Y si tú llegas al Congreso... Ahí hasta por tú mirar... De forma decente o pretenciosa... A alguien que le simpatice... Le ponen una motivación económica. Mira José... ¿Y tú crees que en el mundo... Y los amigos que nos están escuchando y nos están viendo... A través de Facebook Live... ¿Creen que hay en el mundo... Un país... Con habitantes que trabajen más que los dominicanos? Yo creo que no. Y hablo. Porque de tanto dinero que se habla en este país... Producido aquí en este país. Producido por usted. Que está cargando saco en el mercado. Que está vendiendo repollo, cebolla, plátano, caqui, saludo. Por usted que tiene su tienda. Por usted que brinda un servicio. Este país produce dinero. Para que haya tanta miseria, tanto abandono... Tanta falta de vivienda. Tanta falta de seguridad. Donde un primer teniente... Gana nueve mil pesos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Bien, los amigos de Facebook Live... Siempre tenemos una pausa... Si a utilizarlo, te cobran diferencias. Es real. Y encima de lo establecido, te niegan alguna... Los anuncios que pagan este programa. Y por tanto, comenzamos los comentarios formales. Y de esa forma nos permiten llegar hacia ellos. Es decir que ahora uno hace algún tipo de conversación formal. Informar. E informarte sobre tus derechos. Porque tú eres nuestra... Pues si mira, a mí me dicen... Que ayer... Fueron muy poca gente esta ciudad. Orienta, defiende, informa. Y eso es terrible. Sí. ¿A qué se debe? No, usted sale. Eso es para que ustedes lo vean, los mensajes. Usted sale. Ah, sí. Ahí está Daniel Mateo. Está viendo en vivo. Bueno, saludo Daniel. Está Luis Pérez. Luis Pérez también. Sí, está... Juan Isidro. Juan Isidro Martes. Martes. Enércido con Sino. Sí, están en vivo ahí con ustedes, viéndolo. Ahí, aunque los anuncios estén en frente de ustedes, usted se está viendo. Eso es solamente para ustedes. No sé. ¿Qué pasó? ¿Puedes saludar a todos los que te conoces por ahí? No, espérate que a Daniel, a Corsino y a los que están ahí ahora mismo tienen su... Un saludo en vivo. Señores, yo no sé el caso de Daniel y el caso de Isidro Martes. ¿No están escuchando? Sí. Yo no vivo así en un sitio. Señores, viven permanentemente atentos a su San Juan de la Maguana. Ay, no son capitaleños. Están por ahí porque viven... Son los nietos que los tienen amarrados. Ahí lo tienen amarrados los nietos. Pero mira, ¿saben más de San Juan que yo? Están trabajadores. Sí. Bien, hermanos y hermanas, estamos de nuevo con ustedes a través de este subprograma Foro de Opinión. Les recordamos que lo estamos transmitiendo por Facebook Live. Y aquí estamos mirando que está en sintonía con nosotros Daniel Mateo, Juan Isidro Marte, Ernesto Corsino, Luis Pérez y otra serie de oyentes. Que pueden poner su mensaje y no hay problema. Nosotros podemos discutir. Tú decías, Bolívar, que tú no has visto un pueblo tan laborioso como los dominicanos. Y tanto es así que, fíjate, nosotros preferimos muchas veces, por las bajas condiciones salariales y la oportunidad de empleo que tenemos en este país, irnos mejor a otros países a brindar nuestra fuerza de trabajo, porque aquí las condiciones de vida son paupérrimas. Y mejor preferimos que nos exploten en otro lado, pero que nos den trabajo y no morir aquí, tú oyes, con la desesperanza, tú oyes, con la falta de oportunidad y ver nuestra gente morir y padecer así lentamente. Sin embargo, ver rugos amasando fortunas en nombre de la patria. Mira, José. La patria Bolívar no es, precisamente, usted cada cuatro años, cada dos años, cada tres años, todos los meses, todos los días, son días de la patria. Cada bien que tú lo dispersas, lo haces florecer, lo haces producir para ir en beneficio de la colectividad de este pueblo. Eso es amor a la patria. Mira, José, yo pasé parte del día ayer visitando a algunos amigos por los lados de la Cueva de la Jaila, lo que era antes de la Cueva de la Jaila, toda esa orilla de ese río, la Laja, todo eso, que ya con las construcciones que se han hecho. Mira, José, aquí hay una miseria en la población. Muy extrema. Muy extrema. Cuando uno oye tanta riqueza y uno ve que fulano fue y depositó tantos millones, que hicieron un sometimiento y no le hicieron nada. Esto no lo estoy inventando. Aquí hay familias que definen qué comer en el día, si en la mañana, si a las doce o en la noche, porque no pueden hacerlo las tres veces. Y te voy a decir, aquí hay familias que saben qué día de la semana, tienen que buscársela con los vecinos, con quien sea, porque está establecido que no pueden cocinar. Aquí en República Dominicana. Y dime tú, esos niveles de desesperación de la población se reflejan en muchas cosas que la gente no los relaciona. Tú vas a pedirles un pequeño ejemplo. Sale el humilde agricultor a echar un día a un campo. De hora a momento, no encuentra nada y viene con su pala, su asada o su machete al hombro de regreso a la casa. Se encuentra con el problema de que el hijito peleó con otro muchacho y el compadre le dio un pescozón a su hijo. Se razona de varias maneras. Y de las maneras que ese tipo de desesperación, que lo crea situaciones sociales, es rompiendo la amistad con el compadre. Si no, ocurren hechos de sangre, como sucedió la semana pasada en el cercano. Porque la gente llega a un momento en que no le tiene amor a la vida. Pero tú ves motoristas que andan vueltos locos por ahí. Y tú dirás, bueno, pero ¿y por qué andan vueltos locos? Un sociólogo le da seguidamente un contenido científico. ¿Usted cree que en que vive bien juega con su vida? Pero los sitios de azar y los sitios de vida, el reflejo de la población frente a la falta y la carencia, son los colmadones de la República Dominicana. La gente dice, ven acá, pero yo por un 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, olvido por lo menos mi problema. Desde antes del humo, hasta después del humo, todo. Y se sienten millonarios, y se sienten todos. Se sienten guay, como dicen mucha gente. Sí, porque en este país, aquí hay demasiado. ¿Tú no ves que a los pobres les sobra para beberse un vulgar? Es que hay gente que el escape lo tienen ahí. Y otros tienen como escape el suicidio. Otros tienen como escape el robo. Sí. Ah, que de ahora, al momento, muchas violaciones, muchas cosas. No estoy justificando nada de eso. Oye, pero un hombre, ¿qué? Se un chelo en los bolsillos, y le llegó el momento. Y un descuido, un hijo. Digo, eso me lo dijo yo, eso lo dijo, eso lo dijo este Cabral, Facundo Cabral. Momento de silencio, un descuido, un hijo. No, Pac se andió en una de sus canciones. Porque esa es la forma de actuar en estos países. Donde hay tanta escasez, y hay tanta riqueza. Yo creo que estos gobiernos tienen que fijarse de lo que está pasando en Venezuela. Tienen que fijarse de lo que está pasando en Venezuela. Un país extremadamente desarrollado. Donde muchos dominicanos tuvieron que irse para poder vivir. Y de momento ha llegado una gavilla, diciendo que son revolucionarios sin ningún precedente revolucionario. Sin ninguna construcción ideológica. Se ha apropiado de todos los recursos de una población. Y mira cómo andan los venezolanos recogiendo en los basureros. Pero ya están dispuestos a que le partan el alma. Y déjame decirte. Allí en Venezuela está haciendo lo mismo que está haciendo el PLC aquí. Un trabajo ideológico. Para convencer a los pobres de ellos. Que hay que mantenerlos. Y que vivan, y que vivan. Y que el profesor Juan Guay. Y mañana veremos que los colectivos que hay en Venezuela. Al majo. Al estilo banda colorada cuando va a la guerra. Van a ser en un momento determinado cuando la población dominicana se decida. A echar un paso para adelante. Esos mismos colectivos van a ser los llamados comités intermedios del Partido de la Libertación Dominicana. Cuando se les ponga la piña difícil a este gobierno. Porque salen a eso. Cuando la desesperanza arropa el bolsillo de la familia. Oye, lo único que impulsa al hombre actual se llama el alma. Y tú mencionaste terminologías de cuando el hombre va al campo. Que viene con su macheta. Que viene con su pico, con su pala. Y que llega a la casa. Y que la mujer le pregunta. Y no hiciste nada. Y que llega a la casa sin una mano de guineo. Sin los cinco huevos. No hay gas. No hay para comprar carbón. El muchacho tiene hambre. Hay que llevarlo al médico. Fíjate como se están comiendo la culebra. No dicen la lombrina y los parásitos. La culebra se están comiendo el muchacho. En esos sitios ayer yo vi en casa de familia. Que dormían seis, siete muchachos. Atravesado. Atravesado para caber más. Embra y varones. Para caber más. En pantaloncillito y en panty. Entonces, ese es el país. Oiga, amigo oyente. Lo que le estamos diciendo. Visite cualquier barrio de República Dominicana. No estamos mintiendo. El país que tenemos. Ese es el país que preferimos. Ese es el país que vendemos en playas extranjeras o en bonitos discursos. No, ese no es el que venden. El que tú veas a diario. Ese lo conocemos nosotros. Pero ese no es el que nos venden. Y les venden a los extranjeros. Y lo venden en playas extranjeras. El jefe de la policía los otros días lo dijo. Claro que ese no es el mismo país. Dijo, el turista extranjero en República Dominicana goza de protección. El turista extranjero. Ahora, el dominicano común. Tú verás al presidente. Y Manuel Mateo y Juan Isidro cuando vienen aquí. Y que lo que vienen a ser jueves de turistas. Ellos no son extranjeros. Tú verás al presidente de la república mañana. En su rendición de cuenta o discurso ciudadano a la patria. Ah, mañana. Tú oyes. Diciendo la maravilla del país que él dijo ya. Porque él lo dijo. Este país está, mira, digno de admiración. Entonces, ese es el país a lo interno que usted quiere vender fuera. No. No, usted está vendiéndose a usted y su partido. Oye. Su comité central, su comité político y su equipo económico que en realidad tiene bonanza a usted. Pero el país no tiene bonanza. Un crecimiento económico que usted lo vende como el más alto de América Latina y parte de la región del Caribe. En realidad, como el que más crece, pero el país que más crece, pero el que más coge prestado. Y si usted hace un inventario de lo que usted tiene en su casa o en su negocio y usted tiene 100 mil pesos de mercancía y tiene deuda por 125, usted está en déficit. Este país está en déficit. Entonces, ¿qué bonanza podemos exhibir donde no se refleja en el beneficio y la bonanza de la gente? La gente no brilla. Aquí la gente está rústica. Para poder... No, no, pero tampoco así, José. Sí, sí, sí. Rústica. Pero tú sabes que una cosa es rústica. Hoy, pero tú, cuando la canasta familiar, aquí mínimo, 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 está en 18, 20 mil pesos. Aparte de los ingredientes de pago de alquiler y los servicios que pagan. Entonces, cuando el sueldo mínimo... Y dentro de poco va a ser el valor de la canasta y no del contenido. El sueldo mínimo para el sector público y hasta privado, yo diría, según el código de trabajo, es 9,411. Se siente establecido. Y hay trabajadores que te ganan a ti desde 2,000 hasta menos de 9,411. Bueno, pero... Esa gente salen de allí, Bolívar, y tienen que hacer otra cosa adicional para poder palear o complementar los gastos de su familia. Pero yo te voy a decir... Para meterse ese trago de romo, como lo dijiste tú ahorita. Tan es verdad lo que tú dices. Entre a la nómina del ayuntamiento local. Ay, ay, ay. Para que usted vea que esa señora, que se levantan a las 4 de la mañana, desafiando la inseguridad ciudadana que hay en este país y en San Juan de la Maguana. Y dejando su casa y sus hijos solos. Para asear, barrer y poner a San Juan higiénico. Para que cuando tú, yo y los amigos que nos escuchan se levanten, encuentren un San Juan bonito. ¿Cuánto tú crees que ganan en la nómina? 2.000 pesos. Y no tienen seguridad social. No tienen seguridad social. 2.000 pesos mensuales y no tienen seguridad social. Y gente que la jubilan y ahí con menos de 800 pesos. 1.800 pesos. Y le vienes tú a decir a la gente, a esa gente, que el desarrollo que mañana el presidente de la república va a decirle. Es verdad. Tenemos una llamada. ¿De dónde y quién? Adelante. Nuevamente, Samuel Arleco, si me llega a estar en el primer programa. No hay problema, Samuel. Realmente estoy de acuerdo con usted. Este ayuntamiento municipal, ¿usted cree que es posible 2.000 pesos? Por Dios. Por Dios. Esto llora ante la presencia de Dios. Yo le he llamado a la señora alcaldesa. Que le pague lo que deben de ganar a los ciudadanos. Por favor, señora alcaldesa. No hable tanto. El ciudadano. Pase buen día. Bien. Pero sin embargo, cada vez que decimos que viene un artista, que viene un rapero de eso, ahí se gastan muchos dineros. Sin embargo, no tenemos para pagarle a tiempo al trabajador. Pan y circo. Pan y circo. Eso es lo que vivimos aquí en este ayuntamiento. Bien, señores. De esta manera hemos llegado al final de este programa. Agradeciéndole a los amigos que nos escuchan y los que nos están viendo por Facebook Live. Y no, no queda otra cosa que decirle. Mañana no tenemos programa porque mañana estaremos conmemorando el 27 de febrero. Entonces, hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos y dominicanas. Muy bien, a los amigos. Mañana nos vemos. Otro día.